Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy Diego y Pireto Estamos en una nueva noticia para hablar de un nuevo rumor Bueno, rumor, es que una tienda chilena lista un nuevo Call of Duty para Playstation Vita Y lo hace para el día 30 de noviembre de este año presente, el 2013 La verdad es que esta misma tienda también ha listado Disney Infinity Infinity, sí, ¿verdad? Este título de Disney que no estaba prevista que viera la luz en la Playstation Vita Y que también lo lista para el día 30 de junio Puede ser que, según informa la fuente, que esto se trate de un error o incluso de una estrategia Para captar la atención del público Sin embargo, no sería la primera vez que se confirma un título de esta manera Por lo tanto, vamos a cogerlo con pincitas como siempre digo Según dice esta tienda, cuyo link tendréis en la descripción, es chilena Un nuevo Call of Duty para Playstation Vita que no sería nada descabellado Para el día 30 de noviembre de este mismo año Así que seguiremos informando, veremos si en el próximo E3 2013 nos dan información sobre este título Es bastante probable, sí, de ser cierto, dado que ya se está trabajando o se estaba trabajando Según tengo entendido desde que terminaron el Call of Duty de Classified Pues están trabajando en otro, eso es más obvio, bueno, muy obvio Así que en el próximo seguro que corrigen todos los fallos que tenía el anterior Así que, ya sabéis, Call of Duty, un nuevo Call of Duty para Playstation Vita Lo he listado en una tienda chilena Y como siempre, informando a la última, ya sabéis, un abrazo Y hasta la próxima, like, favoritos y comentad ¡Hasta la próxima!